Música 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 Un cual es un tirerillo, pero si vas a hacer un ETF lo vas a conseguir por 100, 200 pesos o más, no creo, me va a dar mejor ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí! ¡Ya comí! ¡Gracias! ¡Vamos, Ró! ¡Segutos! ¡Bien, baby, baby! ¡Bien, abu! ¡Lana, blana! ¡Bien, abu! ¡Bien, abu! ¡No, no! ¡Gracias!